Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando en lo que era trasladar nuestra aplicación que ya tenemos finalizada hacia el directorio que va a tener o la carpeta que va a tener la aplicación instalada, en este caso tenemos aquí unos archivos que no tenemos en la carpeta original que ya lo hemos realizado, dos archivos BAT que ya lo hemos realizado en los videos previos que es el instalar MySQL y el desinstalar MySQL, entonces teniendo esto claro, como se instala el servicio de MySQL y como se desinstala, vamos a pasar a ver aquí unos datos interesantes, aquí en los módulos de datos la parte que te conecta a MySQL es el SQL con, en este caso tanto para la parte del manejo de los datos como para la parte del manejo de los reportes. En las versiones previas de Delphi, en este caso Delphi XC2 si te ibas aquí a parámetros, tenías que ubicar acá el puerto y cambiarlo, aquí en este caso él lo colocaba por acá abajo, port y no colocaba tantas opciones, por ejemplo el vendor live es lo colocaba acá de último, el vendor live live mysql.dll. Ok, entonces acá él tiene otras especificaciones distintas, el Delphi XC4 y no tiene el puerto, entonces vamos a asumir que el puerto lo está manejando el Myini. Ok, entonces tenemos lo más importante que es el localhost, el nombre de la base de datos que es ADM Delphi XC2, el nombre del usuario que es root y el password que es 123456. Esto tanto para el UDM que es el módulo de datos donde se trabajan con las tablas y acá en el SQL con pasa lo mismo en la parte de reportes. Ok, donde vemos aquí que todo tiene que ver con MySQL pero no nos sale la parte del puerto. Recuerda que el puerto lo cambiamos del 3306 o 3308 a el 3310 en lo que es la instalación. Entonces quiere decir que si a ti te sale lo tienes que cambiar al 3310. Tienes que nuevamente volver a compilar la aplicación, el proyecto aquí en Compile Sys ADM y luego te pasas ese ejecutable desde la parte de Delphi 2010 aplicación BIM, te pasas este Sys ADM, te lo cambias hacia la parte de sistema. Como nosotros tenemos el mismo, no hay ningún problema. Ahora vamos a pasar a lo que vamos a ver en los videos finales que es la configuración de los programas que vamos a utilizar o el programa que vamos a utilizar para realizar la instalación de nuestra aplicación finalmente en un computador distinto al que tenemos. y eso es utilizando el instalador gratuito InnoSetup. Nos vamos acá a este enlace InnoSetup.jrsoftware.org.isdll.php. De todas maneras esto te lo voy a suministrar y nos vamos a descargar el isetup-556.exe desde un sitio aleatorio, random site. Vamos a escoger allí y esperar que el descargue. La descarga es bastante rápida porque es un archivito de apenas de menos de 2 MB. Vamos a ubicarlo y lo copiamos hacia la parte de nuestro BIM o podemos colocarlo acá afuera. ¿Ok? Donde están las herramientas. también nos vamos a ir hacia a buscar el isetool.org. Nos vamos acá al isetool. Esto está en sourceforgenet. Ok. Entonces nos descargamos el isetool. Ya vamos a explicar cómo funciona esto en el próximo video. Por lo menos lo vamos a instalar en este video. Ok. Aquí tenemos isetool 5301.exe 1.3 MB. Vamos a ver que a esta hora el internet se pone un poco lento. Ahí comenzó a descargar. Y lo tenemos también listo. Dame un chancecito aquí. Lo corté. Lo mostré en la carpeta. Y lo pasé para DELFI 2010. Como te das cuenta son dos archivos bastante pequeños. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a instalar el InnoSetup. Ok. En nuestro computador. O en nuestro ordenador. Como dicen en España. Le damos a ejecutar. Acá le decimos que sí. En español. Y acá es un programa bastante sencillo de instalar. Bienvenido al asistente de instalación de InnoSetup. Lo que sí es que tenemos que realizar para nuestra instalación sí es un poquito más complejo. Ok. Le damos a dar siguiente. Aceptamos el acuerdo. Él va a grabarlo en Program Files x86 InnoSetup 5. Se requieren 4,5 MB de espacio libre. Le damos siguiente. Vamos a crearnos un ícono. Recuerda que el InnoSetup al final es un compilador. Ok. Entonces él te instala acá el InnoSetup preprocessor. Ok. Entonces este es un compilador que al final te va a generar un archivo ejecutable pero con todos los datos que le des de tu aplicación. Le damos siguiente. Asociar InnoSetup con la extensión de archivo .iss. Le damos siguiente. Y le damos instalar. Y luego de unos momentos se instala el InnoSetup. Le damos finalizar. Y aquí tenemos. Entonces acá nuestro primer paso será crear un nuevo script. Crear un nuevo archivo de script usando el script wizard. Ok. Entonces luego que hagamos esto es donde vamos que creemos acá nuestro archivo. Se va a crear un archivo acá de texto. Le vamos a dar acá a la parte de run. Que es lo que nos va a permitir la compilación. Luego veremos como utilizamos el ISTool. Ok. Que hemos también descargado. Por los momentos vamos a tener acá a la mano el InnoSetup. Ok. Ya tenemos aquí a la mano para comenzar a crear nuestro script en el video número 102 de esta serie. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta hasta entonces.